Manos arriba, mueres, quiero dar manos arriba, ya que es el último que viene Y, 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 y Y entonces te digo mi hermano, saber que aquí hace riso, es el pente con sus brazos Ya te canso, estos de la vez, le meto la actitud, bracitos de cabello y su cuerpito de mamá Por favor, que estilo ya te daña, hablas de amor mientras tu morra ya te caña Sabes que aquí todo yo te rizo, te lo digo mi hermano, porque a mí me hace ojitos Y entonces, saber mi hermano aquí te hace y también te dijo que hasta el infierno lo hace Solo decía, que chicas especiales, a la vez, le piden mi hermano te conviviar Y entonces, mi hermano, mi talento te ocupa, ya no te ocupes, que te ocupes tu lugar en Oaxaca Y entonces viene, y te pongo verdad, trigo de rotas, eh, un trigo de homosexual Oye, aquí te pongo verdad, viene la vez y te con todas agilizas Y entonces vengo, hermano, y en Stop Expreso, si son un trigo, pero cuando tienen sexo Venga, vacío, vacío, vacío Manda, la chela, el vasito a cinco pesos Venga, 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 venga Ahí están los discos de D.K también Mame Venga, venga, mame Ahora yo comienzo, mi rima es capturada, mi cuerpo de tata y tu cuerpo de la gástica ya deslamada ¿Entiendes, mi hermano, que mi rima ya deslamada? Yo tengo un versículo, por eso está ganada Tú eres la... Ey, por eso yo vengo y mi rima es configurada Tú eres la... Esa... Esa... Esa mamada Claro, yo voy a ver, hermano, y es que vengo capturada Y una vez mi hermano, claro, le le vengo a reventar Por eso aquí vengo, mi rima es brillosa A eso no es nada Pa' es... Pa' es esa esposa De alguno, camarada Y es que yo le meto más Y me vamos a reventar Como un ave rapaz Por eso yo aquí vengo Y con esto no anulo Porque la tabla está igual que tu culo No entiendes nada Que le puedo matar Que con cada verso, hermano, y aquí vas a acribillar Por eso yo vengo Y mi estilo no calamos Le haces a cual vas Ni le dices, ahorita le damos Por eso yo vengo Y te mando yo a volarte Le quedas viento armando Vas a rebotar Y empiezas Mama mia, como yo lo manto Por eso ya pico Ya que soy de mi zapato Eres el aire Es que vas a soñar Y como un pájaro Ahorita voy a hacer volar Hey, rápidamente te digo No voy a ir conmigo Por eso ya vengo Sabes que no voy a ir conmigo Y por eso ya vengo Ya no voy a ir conmigo Esto es la batalla Por eso ya vengo No voy a volar Porque tiro yo freestyle Acá con mi carnal Esto va a representar Que se suene a chévere patrio Denoto hacia mi hermano Capsuando el palatar Por eso yo vengo Y mi estilo es la censura El aire es que viene Se va pa' la basura ¿No entiendes? Mira esto es estructura Una vez te digo Que mi rima ya perdura Por eso yo vengo Y yo no soy tu fan Porque luego voy a sentirlo mucho Ah, ya le están ¿Se entiendes? Mira esto Venga, venga Venga, venga Venga Che, quiero hermanos Arrecao pues Venga Yeah, 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 yeah Oh, oh, hey Entonces dentro Yo nunca me meto ¿A poco no? Ya son las batallas del chino ¿Sabes? Venga, aquí te crucifico Porque te he hecho Solamente de su hijo Entonces sabes Existe poco más Entonces yo a mi hermano Siempre le pento más rosa Entonces vengo Mi hermano Te siento como el teque Te invito a lo que siguen Puras muchitas Cagueques Oye, ¿sabes? Lo que es verdad Es el aire es el que le mete Mayor a milita Entonces vengo Mi hermano Y nadie se toma ¿A te sigo de chino? ¿A te sigo de chino? ¿A te sigo de leoba? ¡No! 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 No me meto en mi hermano Vamos Adónde te tengo Aquí yo tengo el beso Sabe de buena Te voy a dejar De los puros huesos Entonces le pongo más acá A checar los puros huesos Pues si ya se va ¿A te sigo de chino? Es el aire es el que viene Es el que viene sube Me da fatal Vamos arriba huevos ¿Quién es que? ¿El aire? Antes del canal Yo quiero agradecer a todos Que el canal es Al skinny Al bar son mis carnales y vamos para arriba